Música Todos bendecidos en esta hora, la verdad que es una bendición poder estar todas las mañanas con ustedes durante todos estos años y sobre todo saber y poder decirle todas las mañanas que la gracia, que la unción del Padre y que el Espíritu Santo esté con ustedes no parece una misa, pero si la bendición de Jehová como todos los días, pues la verdad que no pesa como dicen amén mire yo voy a cocinar hoy sabroso, si creo que tiene este teléfono hoy que no se calla, pero bueno, pero si que es lo que le pasa mire yo voy a cocinar hoy sabroso, de hecho voy a hacer una receta de esta receta que uno llama TBT y TBT como se conoce, que es el Thursday TBT Throwback Thursday, así es, como que poner cosas del pasado en el programa de radio de Sol, el otro día, la cocina de Wandy fue maravilloso, y voy haciendo, voy cortando esto en cuadritos fue maravilloso poder hacer un programa con recetas viejas pero recetas viejas, viejas, viejas pero recetas buenas, buenas, buenas entonces, de esas recetas viejas, viejas, viejas pero buenas, buenas, buenas surgió esta de hoy surgió esta carne de res mechada mmmm, que rico carne de res mechada entonces, esta carne de res mechada me acordé de allá de la romana de mi tía Josefina, por supuesto y me acordé con tía Josefina de cómo ella hacía la carne de res mechada me acordé hoy yo voy a poner aquí zanahorias cortaditas uy, que rico creo que nunca he hecho carne mechada en el programa tengo y voy a aprovechar voy a poner la receta en pantalla tengo un salami casero que es uno de los salamis de mi supermercado Jumbo, por supuesto marcas aliadas del ahorro para que ahorres de verdad este salami casero realmente delicioso de Jumbo entonces yo voy a hacer algo yo voy a cortar ya corté las zanahorias en cuadritos y yo voy a cortar este salami igual en cuadritos así que lo que yo voy cortando este salami en cuadritos ponemos la receta en pantalla ay, por favor recuerde que este programa todos los días aparte de la gracia de Dios es gracias al arroz premium campos que es lo mejor de la naturaleza en su mesa el mejor arroz dominicano gracias también por supuesto a la famosa que es lo más natural siempre gracias a Jumbo lo máximo para comprar y por supuesto a mis líneas aéreas a Bianca que salimos desde Punta Cana o desde las Américas todos los días recuerden a Bianca todos los días entonces miren aquí chicos yo voy cortando el salami en cuadritos bien pequeñitos y en lo que yo voy cortando este salami en cuadritos simplemente vámonos a poner en pantalla los ingredientes de este espectacular carne mechada que como todos los días lo compramos en Jumbo lo máximo para comprar chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tengo aquí? Carne mechada. Y esta carne mechada, si usted se va a fijar, ya tiene cada... No lo hice en el aire porque no me gusta hacer esto en el aire, por supuesto, no me gusta hacer esto en el aire. Y le puse a la carne mechada, le hice hoyitos con el cuchillo. Mire, hoyitos con el cuchillo. Entonces, en esos hoyitos que yo hice con el cuchillo, le voy a poner... Usted se va a tomar su tiempo y le va a poner un salami y una zanahoria. Y va a llenar la carne. Un salami. Y una zanahoria. Un pedacito de salami. Y realmente, en esto, usted se va a tomar su tiempo. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto usted puede poner a sus hijos. Yo me acuerdo que en casa esto era una comida muy normal, muy tradicional, en la romana. Un salami. Le voy a poner una buena cantidad aquí. Abro bien. Esto le va a dar un gusto. Pero un gusto mortal. Un gusto sabroso. A esta receta. Un gusto realmente sabroso. A esta receta. Miren aquí. Salami. Y uno de niño, realmente, nos encantaba. Esta receta. Por la zanahoria. Por los pedacitos de salami. Si hay una receta que me acuerda, así, de cuando yo era niño. Esta es una de ellas. Siempre recuerdo que tía decía, póngale primero el salami porque el salami se rompe. Y para que no se le salga, le ponen la zanahoria que es más durita. Esta zanahoria está cruda, ¿eh? No importa que la zanahoria esté cruda porque esto va 20, más o menos, 25 minutos a la olla de presión. Y en la olla de presión. Yo voy a necesitar, porfa, un hilo de gangorra que hay ahí dentro. Un hilito de gangorra. Está donde están los capacillos de papel. Que es como la gavetita donde están los abajo, exactamente, ahí mismo, de frente. Aquí tengo esto. Y aquí en el centro. Voy a abrir aquí en el centro. Sin romperla. Y en este centro aquí. Le voy a poner el salami y zanahorias. Aquí yo le voy a poner un toquecito de aceite a la carne. De ambos lados. Y sal. Y pimienta. No mucha sal ni mucha pimienta. Porque a esto ahora yo le voy a dar, le voy a hacer su salsa para que tenga su cocción correspondiente. Donde están lo que son los capacillos, Leida. Que son los papelitos donde ponemos los postres. Entonces, hay una cajita que solo es de eso ahí. Y ahí hay un hilo de gangorra. Vamos a ver. Mire. Le voy a poner sal y pimienta. Zanahoria para adentro. Salami para adentro. Vamos a ver. Déjalo ahí mismito. Me va a dar dos minutos. Dos minutos. Ahí está. Y aquí hay hilo de gangorra. Vamos a ver. Mire. Tengo hilo de gangorra aquí. Ya tengo mi carne salpimentada. Y mire que yo voy a hacer. Con la ayuda de los dedos. Voy a hacer como si fuera. Un nudito aquí. Vamos a ver. Que no se me. Que no se me deshaga. Uno en la puntita primero. Y abro aquí. Como si fuera una horca. ¿Ok? Y hago esto con las manos. Miren. Miren. Y hago esto con las manos. Miren aquí. Hago esto. Pongo la carne debajo. Y se sale. Vuelvo y lo pongo después que apriete. Tranquilo. Y amarro bien mi carne. ¿Qué hago de este lado? Vuelvo y amarro bien mi carne. Y aquí atrás. Hago un último nudo. Y me voy hacia el centro. Y tengo mi carne. Bien amarradita. Si se le salió algo. Vuelvo y se lo pongo por el centro. Ahí está. Vamos a darle la vuelta aquí. Y listo. Y apreté bien la carne. ¿Ok? Esta carne ya tiene sal, pimienta, aceite y todo. Entonces hago esto. Miren. Hago esto. Y lo pongo en esta olla de presión que tiene un poquito de agua. Le doy la vuelta. Y listo. Me quedó salami y zanahorias. Yo quiero que esa carne tenga este sabor delicioso. De salamis y zanahorias. Que esto me va a servir. Ese líquido y este relleno me va a servir perfectamente. Para hacer mi salsa. Entonces yo hago esto ahora. Déjeme limpiar un poquito las manos. Y hago esto. Pongo mi olla de presión. Prendo. Y le voy a dar 20 minutos en olla de presión a mi carne de res. ¿Ok? Listo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una sabrosa carne mechada. Sal, pimienta, zanahoria y salami. Punto. Si no lo quiere hacer con salami y la quiere hacer con jamón o la quiere hacer diferente y la quiere hacer con chorizo, puede hacerla con chorizo. Si la quiere hacer con peperoni, puede hacerlo con peperoni. Si no lo quiere hacer con más carne ni más embutido, lo puede rellenar solo de vegetales. Le puede poner el vegetal que usted realmente prefiera y el vegetal que a usted realmente le guste. ¿Por qué amarré mi carne? Para que me quede lo más justita posible y a la hora de que mi carne esté, todo ese líquido que me va botando la carne, yo no lo voy a desperdiciar. ¿Ok? Miren aquí. Aquí yo tengo en la nevera, me quedaba del otro día, salsas. Yo puse a descongelar esto porque ella me dijo que era una salsa roja, de la salsa, cualquier salsa que uno va haciendo. Déjame probar esto. Déjame ver qué es esta salsa. ¿Sí? Esto es una salsa de tomate. ¿Qué yo hice? ¿Qué sé yo con esa salsa? ¿Quiere que se lo diga? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea qué hice con esta salsa. Lo único que yo me acuerdo es que en la nevera había un envase con carne con salsa roja, que no la voy a desperdiciar, que voy a hacer una sabrosa salsa roja para esta carne mechada. Y como no la voy a desperdiciar, pues la puse a descongelar y sabrá Dios para qué más me va a ser útil. ¿Ok? Esto es la cocina. Que usted cuando vaya, cuando usted esté cocinando, pueda aprovechar todas las cosas que tenemos a mano. ¿Ok? Todas las cosas que tenemos a mano. Bueno, recuerde, hoy estoy haciendo una sabrosa carne mechada y yo utilicé dos libras y media aproximadamente de carne de bola. De carne de bola de res. Preferiblemente carne de bola, porque la carne de bola es mucho más fácil. Ahora, si usted lo quiere hacer con masa de cerdo, haga la rellena de masa de cerdo. Si lo quiere hacer con masa de... con lomo de cerdo, lo puede hacer con lomo de cerdo. Y si quiere hacer una receta aún mucho más especial que esta masa de res normal rellena de salami y zanahoria, si la quiere hacer solamente con, por ejemplo, con una masa de cerdo y ponerle trocitos de ciruela, le puede poner la masa de cerdo y trocitos de ciruela, que seguro que de igual forma le va a quedar espectacular. Si quiere hacer un rollo relleno de carne de molida, de carne molida de pollo o de carne molida de res, de cerdo o de pescado molido, simplemente pollo o pescado molido, va a ponerlo en un papel wrap, como lo hemos hecho aquí, va a armar, es un papel plástico que puede ir a la cocción, va a envolver todo el relleno que usted quiera, va a envolver el rollo de pescado molido o de pollo molido y lo va a llevar a hervir por espacio de... ¿de cuánto? De unos 15, 20 minutos aproximadamente. Y en ese proceso terminamos. Yo voy a ir cortando. En tiritas, bien finitas, ají. Ají cubanela. Y si le quiere poner ají rojo, ají del que usted tenga, se lo puede poner. Aquí tengo una... ...una cebolla. Esta la voy a cortar en lascas. Vamos a utilizar otra porque estas no están tan grandicitas, muchas veces cuando hacemos el programa y decimos una cebolla y me toca una cebolla muy grande, a veces dejamos la mitad. Y cuando, pues, no salen tan grande, pues utilizamos dos, ¿ok? Perfectamente. Tengo salsa aquí. Tengo salsa aquí, lista. Vamos a comenzar el proceso de mi salsa. Por aquí tengo un poquito de aceite. No está prendido todavía. Tengo ajo. Tengo ajo. Recuerde que este ajo es quizá de este color porque hace mucho le eché tomillo y usted puede hacer su ajo con tomillo, con cilantro, con lo que usted quiera para que no le sepa tanto a ajo. Voy a diluir. El ajo aquí. Y enciendo. Y voy a esperar que el ajo comience a sofreírse. Ya no voy a utilizar más esta zanahoria. Me quedo de este lado y voy a dejar esto aquí. Vamos a esperar que el ajo comience a sofreírse y que la olla de presión comience a hacer su efecto. Cuando contamos los 20 minutos, cuando tenemos 20 minutos, 15, 20 minutos y para este trocito de carne 15 o 20 minutos es suficiente hirviendo. La gente tiene mucho miedo de cocinar en olla de presión y yo lo entiendo. A veces tenemos el miedo de cocinar en olla de presión. Verifíquela, verifíquela que cierre bien cuando usted le dé la vuelta, cierre bien. Y si usted cierra eso bien, no hay manera de que eso tenga ningún accidente. Las ollas de presión tienen accidente por dos formas, por dos cosas. Cuando usted no las cierra bien y otra, cuando quiere abrirla aún con la presión. Es una olla de presión. Para eso es esta válvula. Usted tiene que esperar que esta válvula bote la famosa presión. ¿Cierto? Antes de darle, antes de destaparla, por favor. Miren ahí, miren como ya el ajo comienza a sofreír. Uf, sabroso. Y antes de que se queme, ajo, cebolla y ajil. Bien criollo, bien dominicano. Y la gente que nos ve a través de la señal de Super Canal Caribe, por supuesto. ¡Guau! ¿Quiere que se lo diga? ¡Guau! ¿Eh? Está oliendo. Me encanta. Porque es una comida muy de nosotros, muy del patio. Ah, ¿con qué puse a hervir esta olla de presión? Con un poquito de agua, ¿eh? Más nada. Si usted le quiere poner vino, si le quiere poner una hojita de laurel, se la puede poner. Yo no le puse más nada, porque yo estoy utilizando aquí este proceso. Porque realmente, la carne no me importa tanto como esté. Claro, que tenga buen sabor. Por eso le puse sal, pimienta. Usted ver ese salami, esa zanahoria, cómo le va a dar ese sabor delicioso a la salsa. Al mismo líquido que va botando la carne. Pero una de las cosas por la cual yo lo hice así. Es porque lo que le va a dar ese gusto y ese sabor delicioso realmente. Es el líquido que tiene la carne acá adentro. Y la espectacular salsa roja que voy a hacer en un instante. ¿Ok? Vamos a saltearla bien. ¿Qué estamos haciendo? Salteando cebolla, ají y ajo. Y espero que esto se cueza bien. Debe estar bien cocido. Bien cocido. Cuando yo sé que la cebolla roja está cocida, cuando la cebolla está cocida. Cuando me va perdiendo el color. Se va poniendo cristalizado, se va poniendo transparente y comienza a ponerse marrón. Ya yo sé que ahí la cebolla o el ají, o lo que vaya a ser, está suficientemente cocido. Yo voy a hacer algo. Ahí está mejor. ¿Cierto? ¡Guau, Wandi! Me van a dar un premio. Ahí está. Comienza a contar. Quince minutos. Quince minutos. Y comienza a hacer... Y cuento quince minutos, desde que está en este proceso. ¿Ve? Vamos a ver. Y yo sigo como que nada está pasando de aquel lado. Ahora voy a sofreír dos cucharadas de pasta de tomate de la famosa, como todos los días te recuerdo la famosa, que es lo más natural siempre. Porque me encanta utilizar pasta de tomate, me encanta utilizar todo lo que son mis enlatados sabrosos de la famosa, lo más natural. Vamos a ver. Vamos a sofreír ahí. Siempre sofreímos la pasta de tomate. Le puedo bajar el fuego. Y le voy a poner un poquito de esta salta roja. que termine en el congelador. ¡Uf! ¡Dios! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor más sabroso! Esta salsa es bastante espesa. Recuerde que yo la voy a diluir con la salsa roja que tengo en la olla de presión, con la salsa que me va botando la carne. Hago esto aquí. ¡Mmm! 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 Un tilín nada más, eh! Porque no sé cómo va. De sal y pimienta. Una cucharadita de azúcar para matarle el ácido al tomate. ¡Guau! ¡Guau! Y esto está listo. Lo voy a apagar hasta diluir. ¿Por qué lo voy a apagar? ¡Fácil! Lo voy a apagar hasta diluir perfectamente. Hasta diluir lo que es el caldo, el agua que me va a botar la carne. Y con esto es que voy a terminar de diluir mi sabrosa salsa, eh. Fíjense que queda así pastosa, perfecta. Va muy bien. La voy a diluir en un momento. ¿Qué hice? Que la apagué. ¿Qué voy a hacer ahora? Recuerde, yo tengo que esperar quince minutos. Quince minutos reloj. No di que quince minutos, no. Quince minutos reloj. Que me vaya haciendo... Ya tiene cinco, exactamente. Diez minutos más y mi carne va a estar lista, eh. Mi carne va a estar lista y sabrosa. Les recuerdo como todos los días que estamos los sábados de diez, de nueve a diez de la mañana, por sol, ciento seis punto cinco, la cocina de Wandy, que nos puede llamar ahí al teléfono, ocho cero nueve tres tres cuatro cincuenta y uno cero cero. Y les recuerdo también nuestras redes sociales, que la van a poner en pantalla de una vez, la cocina de Wandy en Twitter, Instagram o Facebook. Ya tenemos casi veinte mil personas que nos siguen todas a través de las redes, a través del programa de radio y de televisión. Ahí está, la van a poner la cocina de Wandy en Twitter, Facebook o Instagram. Ahí está en pantalla, espero un momentico, y ahí me puede seguir perfectamente. Podemos hacer, ya de hecho, la interacción en este año donde estamos, en este nuevo milenio. La interacción es básicamente ya por nuestras redes sociales. Síganos, que con mucho gusto les vamos a responder todas sus inquietudes, todas sus llamadas. Y ya, por supuesto, ya teníamos una olla lista. Por supuesto, ya yo tengo un poco de la carne acá. Y yo voy a sacar mi carne, que ya está lista. Mírala ahí. La voy a sacar del líquido. Mire cómo esa zanahoria se derrite, se parte, solo de cogerla con él. Voy a esperar que enfríe un poquito. Ah, la voy a mover ahora un minuto. Mire. Recuerda todo el líquido que tenía la carne. Yo lo voy a prender aquí. Y yo voy a esperar que esto me reduzca a la mitad. Está sabroso ese salami. Está sabroso, así como guisadito. Mortal de ese salami. Usted se acuerda lo pastoso que se veía la salsa ahorita, ¿verdad? Yo lo único que hice fue que la diluí, bien diluida. Y listo. De este lado, ¿qué tengo? Mire. El hilo de gangorra. Mire. Vea. Le quito el hilo de la gangorra. Y aquí tengo mi trozo de carne. Deje esperar un tiempito más, que todavía está muy caliente, para que no se le salgan los jugos. Yo lo que voy a hacer es esto. Voy a cortar mis trozos de carne en dos, para después cortar las lonjas. ¿Eh? Guau. Guau. Igualito cuando éramos muchachos. wow está súper caliente todavía vamos a esperar un tiempito lo que más me gusta de aquí es que nada, nada, nada se desperdicia nada, nada se desperdicia yo voy a esperar acá mire, con un arrocito blanco con un moro habichuelita roja uff delicioso voy a esperar que esto hierva por lo menos 10, 12 minutos hirviendo esta salsa de hecho la voy a cambiar la voy a poner en una hornilla más grande para agilizar el tiempo aquí en la cocina voy a ponerla ahí y en lo que esto va ahí yo voy a ir cortando mis medallones de carne de jerez ñomi, ñomi mire lo suave wow mira lo suave que está esta carne ay señor ahí está mira cómo se ve uff deliciosa y yo le decía a veces a tía tía pero está rojita en el centro y eso es fruto de donde está el salami que va cogiendo ese sabor ese color mire esta y si yo la parto esta así no más sal no más pimienta la voy con está blandita blandita está deliciosa con esto ahí realmente está rica mire precisamente esta que puede estar un poquito cruda voy a ponerla a hervir o no cruda me encanta como está pero hay personas que le gusta la carne mucho más cocida antes de irme voy a poner mis trozos de carne en la salsa o adiós mi igualito que cuando yo era niño pim pum la carne cuando yo era niño se cazaban cayéndole atrás había que salir de la cueva había que salir de la cueva y caerle atrás con fuego allá en las cavernas usted va a dejar tranquilito ahí que esa salsa se reduzca prácticamente a la mitad y la carne va a absorber todo este sabor y todo este gusto ya no la muevo más ok ya no muevo más mis trozos de carne aquí le pongo ya me voy a la pausa voy esto acá y espero 15 minutos a que la carne termine de estar wow 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 increíble como se ve mire yo le quiero dedicar el programa de hoy a mi familia de constanza así que mami la quiero besos mami me dijo un saludo para una muchacha que usted sabe que por la edad se me olvidó pero besos a mi familia en constanza la amo y la quiero miren yo voy a servir esto porque esto está allá y en lo que yo lo voy a ir sirviendo mis trozos de carne que ya están miren ya están vamos a poner en pantalla los ingredientes de esta sabrosa receta que como todos los días la compramos en Jumbo lo máximo para comprar vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.